Música 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 Cuatro y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la tarde en directo con su seguro servidor Javier Orcajo para recorrer juntos en aproximadamente las próximas dos horas lo que el día ha dado de sí, informativamente, también en cuanto a análisis y en cuanto a opinión. Verán, un día más la justicia da que hablar, un día más tenemos que estar oteando el horizonte de lo judicial con la sospecha de que alguien nos engaña. El fiscal general del Estado va a tener que explicar el miércoles en el Congreso si hubo o no presiones para que se dejara de actuar, la fiscalía dejase de actuar contra dos relevantes miembros del Partido Popular, el presidente de Murcia y el presidente de La Rioja. Y eso, créanme, no es ni medio normal. En un país normal, esto no se le ocurre preguntarlo ni al que asola manteca. Ahora, si lo pregunta el PSOE, ahora si lo pregunta Ciudadanos, pues a lo mejor es que hay sospechas de que en la fiscalía le retorcieron el brazo, hicieron algunos cambios para que esto que lo llevaba fulano ahora lo lleve mengana y esa mengana sea más permeable al interés patriótico de lo que supone el Partido Popular. Si es así, esto es de apaga y vámonos. Miren, y aprovechando que está aquí Mauricio Macri, el presidente argentino, presidente de la República Argentina, que tan solidaria fue con España en otros tiempos y tan solidarios hemos sido con los argentinos en estos tiempos, hay que decirlo todo. Hemos correspondido, yo me alegro muchísimo. Primero porque aprecio a Mauricio Macri, me parece que es, no le conozco de nada, pero me parece que ese señor ha hecho por la Argentina algo, vamos, histórico, desalojar a los kirchneritas, desalojar al peronismo y abrir escenarios nuevos, escenarios más modernos de hacer y de decidir. Sin duda alguna, a pesar de los reveses que Macri está teniendo más de uno, por ejemplo, el último de la lista, el de Donald Trump, que ha prohibido la importación estadounidense de limones argentinos. Argentina es el primer exportador de limones, sépanlo. Bueno, pues los limones ácidos argentinos se van a quedar en la Argentina porque Donald Trump no ha querido convalidar uno de los últimos acuerdos decisorios de la administración Obama, liberar la importación de limones de la Argentina. Ya ves tú qué problema hay con los limones, ¿verdad? Bueno, España no actuó con la Argentina nunca, como han actuado otros, franceses, italianos, alemanes y sobre todo estadounidenses. España ha ido a la Argentina a quedarse, ha comprado compañías que tienen todos sus activos enterrados, eléctricas, gasísticas, telefónicas, ha modernizado el país. Hace 40 años en la Argentina, no 40, 30, las peticiones de líneas telefónicas se transferían en testamento de padre a hijo. La calle en Buenos Aires era un sitio donde no podías ver el sol porque los cables telefónicos cruzaban así completamente miles de millones de veces, calle por calle, todo Buenos Aires. Bueno, pues llegó Telefónica, compañía de España, ¿saben? Y eficienció la sociedad argentina y puso aquello a rodar. Y ahora en la Argentina se tarda en tener una línea telefónica parecida que en España, poco. Son cosas que han contribuido al desarrollo de la Argentina. Luego estaba castrado por la señora Cristina Fernández de Kirchner, por su marido, por tal. Bien, ahora tiene un presidente democrático, democráticamente elegido, que está en España de visita y hay que celebrarlo, hay que, bueno, congratularse por ello. Hemos contribuido y mucho a eso. Bueno, y además de eso, ¿qué más? Pues hombre, además de eso, muchas cosas. Por ejemplo, en Podemos, ¿acuerdan que ayer les contaba que habían mandado a Errejón a la tercera fila detrás del líder carismático, que habían mandado a Rita y a Tania y a no sé quién al gallinero, arriba de todo, detrás de una columna? Bueno, hoy han empezado en serio con la purga. La purga no podía quedarse en un cambio situacional. Y hoy se les ha abierto expediente a buena parte de los críticos, de los que se alinearon con Errejón. Porque es que el gran líder carismático, Coleta Morada, no tiene bastante, quiere más sangre, es insaciable, quiere que se les haga expediente, que se les castigue, en fin, ese tipo de cosas. Y en la política de lo normal, la que pueden practicar, pues, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, ¿qué hay de nuevo? Bueno, hay de nuevo una cosa verdaderamente incomprensible. Llevamos tres días dándole vueltas a si es verdad o no es verdad que se vieron en secreto Mariano Rajoy y Puigdemont. Digo yo que es que es malo que se vean en secreto, en diferido, como las indemnizaciones que paga la señora Cospedal, en discreto. Lo secreto y lo discreto tampoco sé qué línea separatoria tienen. Es que no es bueno que se vean qué tiene de malo. ¿Por qué no lo aceptan y acabemos con este churro? Con este churro monumental. Porque resulta, les cuento cronológicamente. En primer lugar, aparece la noticia de que se han visto en secreto. Tanto Puigdemont como Rajoy la niegan. Y Z la reafirma, eso fue ayer. Por la noche se abren muchísimas dudas. Seguimos en el mentiso oficial. Ahora hemos echado un paso atrás. Ahora estamos en que ni confirmamos ni afirmamos. Sin embargo, sabemos que la reunión se produjo el 11 de enero. Sin embargo, sabemos que la reunión se produjo en la Moncloa. Sin embargo, sabemos que la reunión tuvo forma de comida. ¿Y qué lo prueba? Se preguntarán. Pues lo prueba el hecho de que la segunda de Puigdemont, a la que también engañó Puigdemont, a la que le dijo que no había habido ese contacto, está a punto de dimitir. Probablemente lo haga mientras tengamos abierto el programa. Está cabreadísima. ¿Por qué dice que Puigdemont la ha mentido? En el PP, por mentir, tampoco se cabrea ya nadie. Pero en cualquier caso, estaría bien que nos contaran la verdad. Si es que no... ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué lo ocultan? Es que, qué cosa, qué afición por lo retorcido, ¿verdad? Si nos parece de lo más bien. Que se vean, que se entiendan, que se hablen, que se comuniquen, que se intercambien información, que colaboren, que traten de resolver el problema ante el que nos hallamos el más grave de la historia catalana y española. Bueno, luego por otra parte, y esto lo digo con cierto dolor, no digo que la culpa sea de las compañías eléctricas, probablemente la culpa la tenga más el gobierno, los gobiernos, que las compañías del sector eléctrico. Pero hoy Iberdrola, que es la principal de las compañías eléctricas en España, la que siempre fue privada, ha anunciado que ganó 2.700 y algo millones de euros. No vamos a la coma. Pero la pregunta que yo me hago es si creen ustedes que son justas esas enormes ganancias de las eléctricas. Coste que no les pregunto si es justo llevar a que el presidente gane 2 millones de euros, en fin, cada mes. No, no es eso. No estamos en lo personal. Estamos en lo político y en lo correcto. Y en el bien común. Y en si la electricidad debiera tener esa consideración, y a lo mejor tener un IVA más favorable, como el del agua potable, por ejemplo. Cosas de las que nadie les habla. Cosas tabú. Cosas que pertenecen a la política de la que no quieren hablar ni Rivera, ni Rajoy, ni Susana. Y va a decir, Sánchez, toco madera. Ojalá sea Susana la que no quiera hablar de esto. Algo ganamos. Porque con Sánchez yo no me fío de nada. Con Sánchez volveremos a repetir lo que tuvimos. Incertidumbre, mucha incertidumbre. Mucho no es no. Y mucho pegarse a Podemos. Y mucho pegarse a los indepes catalanes. Y la verdad es que a mí eso no me hace ni puñetera la gracia. La pregunta que les formulo. Concretando. ¿Son justas las ganancias de las eléctricas? Si creen que sí, que lo son, 905-8108-11. Si creen que no, 905-8108-12. Les dejo plena libertad. Yo activo el mecanismo y ahora son sus llamadas al sí o no las que tienen la palabra. Eso sí, permítanme recordar que el precio, la tarifa a la que venden las compañías eléctricas, su producto estrella, la electricidad, el kilovatio, la fija el gobierno. Iniciamos ya el recorrido internacional. Bueno, no. Vamos a ver unas imágenes antes del recorrido internacional, que en cierto modo lo es, de la brillantez, con la que se ha querido acoger al presidente argentino, Mauricio Macri, y a su esposa, Juliana Aguada. Una mujer hermosísima, la tercera, por cierto, de Macri, que parece dispuesto a fulminar los récords de esposas de Donald Trump. El presidente de la República Argentina ha sido agasajado en el Congreso, en una sesión Congreso-Senado, ha dirigido unas palabras a los representantes del pueblo español y ha recibido esa ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, por todo lo alto, absolutamente por todo lo alto, y ven los disparos de las albas. En fin, se ha estrenado con la visita de Macri el nuevo protocolo de recibimientos oficiales para las visitas de Estado, que es de esos despampanantes. Como ven ustedes ahí, el humo, pues por el humo se sabe dónde está la chapa, la pátina, lo que debe hacer la monarquía española. Presumir de historia, no en vano, España es el país más viejo de Europa. Así es que me parece muy bien que los reyes de España reciban a los presidentes de las repúblicas amigas o de las monarquías amigas sin ningún complejo, con todo el boato, que son bellísimas las imágenes, por eso he querido empezar con ellas hoy el programa, para que se nos des cuenta de que podemos sacar pecho de algunas de nuestras manifestaciones públicas. Por ejemplo, el protocolo de recepción o de recibimiento, mejor dicho, de las visitas oficiales al Estado español, al Reino de España. Vamos con el repaso internacional. Hoy empezamos todo esto en Bolivia. El cocalero Evo Morales está recibiendo innumerables movilizaciones callejeras que exigen respeto al voto contra su reelección y que piden, por cierto, la cárcel para el de Oruro, para Evo Morales. En la Plaza San Francisco, en La Paz, se congregaron cientos de bolivianos que exigieron respeto al voto que hace un año rechazó en un referendo el intento de reformar la Constitución para facilitar la reelección del presidente Evo Morales. Los manifestantes corearon repetidamente que Morales debe ser encarcelado por las denuncias de corrupción en su gobierno. La principal oradora fue la periodista Amalia Pando, que en su discurso acusó al gobierno de haber usado la corrupción para copar sindicatos, organizaciones campesinas, a la justicia y la prensa. La corrupción es parte estructural de este régimen. Si la corrupción no se entiende que tengan una justicia a su servicio, unas fuerzas armadas a su servicio. Este gobierno no es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Este es un gobierno de Evo Morales para Evo Morales. Repasó varios de los casos de corrupción que golpearon el gobierno de Morales como los fraudes en un fondo para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas o la vida suntuosa que exhibía la expareja del mandatario Gabriela Zapata, que está presa por supuestos delitos económicos. ¿Saben qué va a pasar si Evo Morales se habilita? ¡Le vamos a ganar! ¡Le vamos a ganar! Dijo que es inaceptable que se intente cambiar la Constitución para que el mandatario busque la reelección pese a que el referendo de hace un año ya lo rechazó mayoritariamente. Pero lo peor de todo, lo más vergonzoso, es que ha intentado cambiar la Constitución para beneficio propio. Otras manifestaciones similares se realizaron en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, también en horas de la noche para evitar enfrentamientos con los seguidores del mandatario. Probablemente recuerden la figura de Felipe Calderón, el expresidente mexicano. Ha probado en propia carne la medicina de eso que se suele decir. Las mentiras tienen las patas muy cortas. El señor Calderón quiso visitar oficialmente la isla de Cuba para palpar si era cierto o no era cierto todo eso que la administración Obama ha hecho público y ha escenificado de apertura, de reencuentro, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha encontrado, dice él, con la despótica, indignante y tonta decepción de no permitirle que entrase en la isla. Todo esto, en su opinión, lo que demuestra es que no ha cambiado nada en Cuba y que alguien le ha tomado el pelo a Obama. Presidente de México, Felipe Calderón, tildó este martes de triste, despótica, indignante y tonta la decisión del gobierno de Cuba de no permitirle entrar en la isla. Y creo que habla muy mal de Cuba, ¿no? Entonces, este... toda esa expectativa de que las cosas cambiarían, de que a la muerte de Fidel las cosas serían distintas, de que esta relación nueva con Estados Unidos abría muchas puertas. Pues, la verdad, para mí se hace añicos eso, ¿no? Horas después de que la compañía Aeroméxico le dijera que no podía subir al avión hacia La Habana para asistir a un acto en homenaje al fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, explicó lo sucedido. Y, bueno, yo les insistí que iba a ir y que iba en son de paz, ¿no? Que sería respetuoso y que no se trataba ni mucho menos de un acto de sublevaciones. Era un homenaje. El político del conservador partido Acción Nacional explicó que antes de viajar advirtió a la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana de sus intenciones porque no quería simplemente llegar como si fuera un turista. No exactamente antes de ir al aeropuerto o antes de ir, le pedí apoyo a la Cancillería y la Cancillería me ofreció apoyo, al contrario, hablé con el embajador, nos veríamos en La Habana, en fin. En parte, vinculó lo sucedido con el contexto de incertidumbre actual, en que no queda claro cuál va a ser la posición del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la nación antillana después del acercamiento de Barack Obama. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos el recorrido internacional. Volvemos en 5 minutos. Proseguimos con lo que ha sucedido en el mundo con la noticia de que la policía de Malasia ha exigido que comparezcan dos norcoreanos para declarar sobre el asesinato con el spray y ya se acordarán del hermanastro o del hermano bastardo del dictador de Corea del Norte en el aeropuerto de Kuala Lumpur, de la capital de Malasia. Se le acercaron una viendamita y otra que no se sabe de dónde es y con un spray le rociaron un veneno y el hombre pues murió poco después en un centro hospitalario de Malasia. La policía es la que insiste en que tienen que ir a Malasia a declarar dos personas de ciudadanía norcoreana. La policía de Malasia anunció este miércoles que ha pedido entrevistar a dos norcoreanos incluido un diplomático de la embajada en Kuala Lumpur en relación con la muerte de Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder de Corea del Norte Kim Jong-un. El jefe de la policía dijo que los sospechosos son el segundo secretario de la embajada norcoreana Hyon Kwan-sung y el empleado de la aerolínea Air Korea Kimuk-kil y aseguró que ambos se encuentran en Malasia. El agente dijo que las autoridades norcoreanas no han cooperado en la investigación sobre el supuesto crimen registrado la semana pasada y no han facilitado los registros médicos y dentales que les reclamaron las autoridades malasias para identificar el cadáver. El jefe de la policía también rechazó la versión de las dos mujeres detenidas que supuestamente rociaron la cara de Kim Jong-nam con veneno en lo que creían que se trataba de una broma para la televisión. Según el agente ambas sabían que estaban manipulando un producto tóxico. La policía malasia también ha arrestado a un malasio y un químico norcoreano al tiempo que ha cursado una orden de busca y captura contra otros cuatro norcoreanos que salieron del país poco después del suceso y que piensan que ya estarían en Pyongyang. El jefe de la policía también dijo que ningún familiar de Kim Jong-nam ha acudido a Malasia para facilitar muestras de ADN que permitan identificar el cadáver pese a que ayer se esperaba la llegada al país del hijo de la víctima Kim Han Sol. Las autoridades malasias que formalmente no han identificado la víctima ni han aclarado las causas de la muerte tenían previsto revelar este miércoles los resultados de la autopsia. Podríais subir esta fotografía que tengo aquí en mi ordenador muchísimas gracias el de la derecha ya saben es Coleta Morada Pablo Iglesias el otro el de la cara gordita y poco pelo es el abogado catalán Alejandro Cao de Benós el que se autoproclamaba embajador de Corea del Norte en España este tipo extrañísimo que bueno en fin también al parecer al amigo Pablo Iglesias también le mola el régimen norcoreano el de el dictador friki este que tienen en Corea del Norte el que manda cohetes a unos y a otros por si acaso alguien quiere entenderlo bueno el abogado este hombre rellenito que está junto a Pablo Iglesias pues estuvo fue detenido hace un par de años por tenencia ilícita de armas en Tarragona que es donde normalmente reside pero hoy es actualidad porque resulta que Cao de Benós que así es su apellido ha sido detenido en un hotel de Tailandia ese hotel se llama Graceland Bangkok y se encontraba Cao de Benós don Alejandro en una habitación con tres niñas menores de edad una tenía 10 años y las otras 8 y 7 respectivamente así es que vamos entendiendo las cosas de Cao de Benós el que acudía a cualquier foro a defender a Corea del Norte y a su dictador en el mundo mundial bueno bueno pues detenido por en fin por tener algún que otro tráfico con menores en territorio tailandés nos vamos al vecino Hong Kong vecino digo de Tailandia no de Cao de Benós que vive me parece que en Reus bueno en Hong Kong han condenado a 20 meses de cárcel al antiguo jefe del gobierno de esa antigua colonia británica que ahora parte de China que se llama Donald Zhang el anterior jefe del gobierno de Hong Kong Donald Zhang ha sido condenado hoy a 20 años de prisión tras haber sido declarado culpable en un caso de corrupción el juez no obstante ha rebajado 10 meses la sentencia tras haber tenido en cuenta la brillante carrera de Zhang en sus 40 años al servicio de la administración pública la mujer del funcionario de más alto rango que pisa una presión en la historia de Hong Kong ya ha dicho que apelará Donald y yo hemos estado muy preocupados y hemos sentido una inmensa presión en los últimos cinco años así que estamos muy tristes por el resultado de hoy pero lo afrontaremos con entereza y coraje el condenado al que le aguarda un nuevo juicio en septiembre por soborno fue esposado tras escuchar la sentencia trasladado al hospital de la cárcel en donde permanece desde el lunes por una dolencia en el pecho y en Taiwán se han tomado las medidas más extremas para evitar el contagio de una gripe aviar a pesar de que dicen que es difícil su pase a los humanos pero la gripe está se ha detectado están sacrificando animales y hay bastante miedo Taiwán intensifica desde este miércoles sus esfuerzos para combatir el brote de gripe aviar a través de varias medidas para evitar la transmisión del virus de aves de curral a humanos desde que descubrieron el primer caso en el condado de Hualien al oeste de la isla el pasado 2 de febrero probablemente causado por aves migratorias tres cepas de la gripe aviar se han extendido a seis ciudades y condados de Taiwán en un caso de infección aviar H7N9 detectado en un hombre taiwanés de 69 años que regresó de China el mes pasado se encontró que el virus había mutado y había acumulado una resistencia a los medicamentos antivirales según informan los centros para el control de enfermedades el Consejo de Agricultura de Taiwán impuso el 17 de febrero una prohibición que consistía en la paralización del transporte de aves de curral sacrificadas en caso de que una granja informe de que las aves padecen el virus el Consejo ayudará a sacrificar a los animales y compensará la pérdida a los responsables de los mismos de no informar a las autoridades el propietario será multado los expertos en epidemias han advertido al gobierno de Taiwán que no baje la guardia contra el brote de transmisión de H5N6 de aves de curral asimismo para prevenir la expansión del virus el zoo de Taipei ha suspendido la exhibición de aves al aire libre y los visitantes deberán limpiar sus manos y zapatos con un desinfectante en el norte de Siria el ejército turco desarrolla unas operaciones de castigo contra el ejército islámico contra el Estado islámico y también contra los kurdos a lo largo de esas operaciones hoy se registra la muerte de 44 yihadistas y también la de un soldado turco un soldado turco y al menos 44 miembros del grupo Estado Islámico han fallecido hoy en fuertes enfrentamientos en el norte de Siria según fuentes turcas los combates se produjeron durante la operación escudo del Eufrates iniciada este verano por Turquía contra los yihadistas y las milicias kurdas que en los últimos meses tomaron la franja norte de Siria la ciudad de Al-Bab próxima al enclave de Eldas fue el epicentro del polvorín 15 miembros de la milicia yihadista murieron a manos de la artillería turca y los restantes 29 en ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos de la que Turquía forma parte Ankara asegura que una vez completada la conquista de Al-Bab situada a unos 30 kilómetros al sur de la frontera turca la operación continuará hasta expulsar a ley de su capital siria al Raqqa Amnistía Internacional ha presentado en París su informe anual esta vez dirigido a Donald Trump y a los líderes que imitan teorías de Donald Trump o que están alineados con Donald Trump en lo que toca a los inmigrantes dice el informe de Amnistía Internacional que son retóricas tóxicas y deshumanizadoras y que está en contra de todos aquellos políticos que estimulan el discurso del odio y del miedo dice que están creando entre todos un mundo más peligroso eso que lo hacen solo con la palabra en fin vamos a escuchar lo que tiene que decir Amnistía Internacional Trump, Orban Bilders, Le Pen políticos y líderes de todo el mundo están propagando el discurso del odio y del miedo y la demonización de grupos enteros de población en especial los refugiados una retórica tóxica y deshumanizadora que según denuncia Amnistía Internacional en su informe anual está creando un mundo más peligroso y dividido en el último año la retórica venenosa del nosotros contra ellos se ha extendido por el mundo ya sea la retórica xenófoba y sexista de la campaña electoral del presidente Trump el ataque de los líderes europeos a los derechos de los refugiados la represión masiva del presidente turco Erdogan después de la intentona golpista o la llamada guerra contra las drogas en Filipinas el informe documenta como 36 países violaron el derecho internacional al repatriar refugiados a lugares donde sus derechos humanos corrían peligro en concreto denuncia el acuerdo ilegal e irresponsable concluido entre la Unión Europea y Turquía para devolver a sus países a demandantes de asilo y el llamado veto musulmán de Trump contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana para amnistía una de las peores cosas que nos ha dejado 2016 ha sido la identificación injustificada entre refugiados y terroristas y en Estados Unidos Donald Trump cumple con sus electores prometió mayor control migratorio y de momento ha decidido contratar a 15.000 nuevos agentes de fronteras las fronteras de Estados Unidos volverán a ser fuertes ese era el el titular porque la verdad es que Donald Trump siempre gobierna a ritmo de titulares de tweets de pocas palabras y ideas muy claras que pueda entender todo el mundo y no le va mal según parece vamos a verlo el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha establecido nuevas directrices para reforzar el control migratorio con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes en un memorando firmado por el secretario de seguridad nacional John Kelly la nueva administración abre la puerta a las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lo que supone un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama en concreto precisa que no solo perseguirán a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos sino también aquellos que hayan abusado de los beneficios públicos o que a juicio de un agente de inmigración puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional el gobierno de Trump también reconoce la falta de recursos por lo que ordena la contratación de 15 mil nuevos agentes encargados del control migratorio y otorga mayores poderes para que agentes estatales y locales colaboren en estas labores sin embargo quedan fuera de esta rotunda expansión los jóvenes indocumentados llamados dreamers o soñadores que llegaron a Estados Unidos como menores de edad en el documento del departamento de seguridad nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados no se verán afectados lo que supone una marcha atrás de las promesas de Trump durante su campaña en la que prometió derogar el programa de acción diferenciada DACA por sus siglas en inglés impulsado por Obama en 2012 bien les presento ya ya le conocen todos a don Miguel Ángel Redondo ¿cómo estás Miguel Ángel? muy bien concejal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid donde siempre hay noticia el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido es como una fuente inagotable de noticias con doña Manuela Carmena y sus aldáteres al frente don Miguel Ángel hoy vamos a empezar con algo más bien económico más que político ya me lo perdonará pero es que lo político y lo económico tienen lindes muy confusas y en este caso pues hay mucha gente que está en la pobreza energética y a pesar de que yo soy de los que creen que las compañías eléctricas no tienen la culpa o no tienen toda la culpa del desaguisado monumental de los recibos de la electricidad que más la tendría el gobierno a la hora de evaluar las culpas este y los anteriores que las compañías del sector hoy hay una llamativa noticia y es que una de las principales compañías eléctricas españolas Iberdrola ha elevado su beneficio casi un 12% cosa que pocas empresas en España pueden presumir de ello claro como las tarifas de Iberdrola no son no las fija el mercado sino que son tarifas públicas sometidas al control del ministerio de Álvaro Nadal del ministerio de Industria y Energía pues entonces uno se pregunta si han sido favorecidas por esos beneficios dice la compañía que no que son por sus ganancias en Estados Unidos ganancias en Estados Unidos que se aquilatan gracias a que en su día se hizo una inversión en Estados Unidos que se financió con dinerito de beneficios anteriores las llamadas reservas de la compañía obtenidas en Spain en Spain o en América Latina pero sobre todo en Spain ahora ganan más allí que aquí yo me alegro mucho está muy bien que se internacionalicen las empresas españolas desde luego pero la electricidad no es un bien cualquiera la electricidad es un bien básico y yo no sé hasta qué punto es obsteno pensar en que Iberdrola haya podido ganar 2.705 millones de euros en un ejercicio un casi 12% más que en el ejercicio anterior vamos a ver un vídeo que hemos preparado para que ustedes conozcan al detalle estos datos Iberdrola gana un 11,7% en 2016 hasta los 2.705 millones de euros unos resultados impulsados por la positiva evolución de su negocio en Estados Unidos cuya contribución al resultado aumentó un 53% ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores otros elementos positivos han sido la mejora operativa y del resultado financiero y las menores provisiones por el cierre de la central térmica de carbón de Loganet en Escocia la cifra de negocios se redujo un 7% hasta 29.215 millones la deuda financiera se situó en 29.400 millones 1.347 millones más que en diciembre de 2015 por la anticipación de inversiones en energías renovables Iberdrola invirtió 4.264 millones el año pasado un 32,3% más que en 2015 de los que el 90% se destinó a negocios regulados o con contratos a largo plazo la compañía presente en casi 40 países propondrá a la Junta de Accionistas el pago de una retribución con cargo al ejercicio 2016 de 0,31 euros brutos por título lo que supondría un incremento de casi el 11% respecto al importe comprometido el año anterior Don Miguel Ángel no le voy a pedir opinión porque esto es un hecho y no tiene remedio cada uno que saque sus conclusiones yo lo que sí me he permitido es permitirles a ustedes opinar que son los que quiero oír más que en este caso más que a nuestros invitados la pregunta era muy sencilla ¿son justas las ganancias de las eléctricas? si ustedes creen que sí 905 8108 11 si ustedes creen que no pues 905 8108 12 de momento ligeramente pero va ganando el no bueno vamos a entrar en el avispero de nuestra política hoy seguimos con una especie de tema reiterativo y estúpido y absurdo que es si se vieron o no Puigdemont y Rajoy en secreto o en privado o no sé de qué forma tenemos la fecha el lugar la negativa de Puigdemont y una no confirmación de Mariano Rajoy que nadie da por buena la gente quiere saber pues algo muy sencillo si se vieron o no se vieron y de qué hablaron bueno de qué hablaron nos vamos a quedar con lo que ellos quieran revelar de su conversación ya estamos acostumbrados no hace falta no hay deber de honestidad en eso ahora admitir o reconocer que se han visto el presidente de Cataluña y el presidente de España no se me antoja que sean a la malo en torno a eso se ha generado una especie de tifón de huracán que se lo va a llevar todo hay rumores muy serios en Barcelona de que esta misma tarde podría dimitir la número 2 de Puigdemont Neus Munté una señora muy singular que fue a ratos de UGT y a ratos de convergencia pero que bueno la vicepresidenta al fin y al cabo porque dice que si se han visto Puigdemont no le ha mentido y esto hay mujeres que lo llevan a rajatabla por lo menos la mía bueno vamos a ver un vídeo en el que les hemos preparado qué es lo que ha pasado en torno a esto de Rajoy y Puigdemont Mariano Rajoy ni confirma ni desmiente el presidente del gobierno no ha querido aclarar si realmente se reunió con el presidente catalán Carles Puigdemont en Moncloa el 11 de enero lo que yo no puedo tratar y todo el mundo sabe es como me pongo de acuerdo con los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente eso no es posible yo soy el presidente del gobierno de España y tengo una obligación básica que es cumplir y hacer cumplir la ley y por tanto yo no puedo autorizar un referéndum que pretende lisa y llanamente liquidar la soberanía nacional y que una parte de los españoles la inmensa mayoría no puedan opinar sobre lo que quiere que sea su país según el diario La Vanguardia el encuentro sin publicidad se produjo a instancias de Rajoy mi disposición es la mejor yo efectivamente quiero hablar pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar ni España ni la ley según la información Rajoy y Puigdemont tuvieron una conversación cordial en la que no hubo acercamiento sobre cómo resolver los problemas con Cataluña estas imágenes son de la reunión oficial de abril del 2016 pero en el mismo lugar en enero se vieron Puigdemont reiteró su voluntad de convocar un referéndum y ofreció negociar las condiciones de la consulta Rajoy volvió a negar esa posibilidad y quiso convencer al catalán para que asistiera a la conferencia de presidentes del 17 de enero el jefe del gobierno puso como condición un turno de palabra para explicar su posición sobre el conflicto catalán Rajoy no lo consideró adecuado y el catalán no asistió al encuentro de líderes autonómicos Don Miguel Ángel ¿no le parece esto una polémica un poco absurda? Bien, yo evidentemente el que hable el presidente de España con el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña me parece normal lo que tiene que haber es transparencia es decir no entiendo que haya ningún secretismo y de hecho los principales temas sobre los que se hablen yo creo que debería haber una transparencia y realmente que se dijeran de que han hablado aunque bueno todos sabemos que va a tratar sobre el referéndum y me imagino que exigencias posibles exigencias por parte de Puigdemont pero bueno creo que es normal que hablen e insisto que haya transparencia también de esos temas que tratan bueno vamos a escuchar a Mariano Rajoy sobre este particular porque en lo que dice lo que van a oír a continuación hay como una especie de ilusión en que echen un pie atrás los independentistas con su referéndum o por lo menos eso me parece entender a mí vamos a escucharlo y luego a ver qué le parece a usted también creo que es el momento de volver a la sensatez es el momento de volver al sentido común y terminar con esto que lleva ya cinco años y que no ha conducido absolutamente a nada positivo para los ciudadanos de Cataluña mi disposición es la mejor yo efectivamente quiero hablar pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar ni España ni la ley lo segundo lo había dicho muchas veces lo primero no tanto parece como si hubiéramos llegado a un punto en el que se estuviera hablando de soslayar definitivamente el referéndum nada me alegraría más aunque eso puede ser la percepción que tiene Mariano Rajoy y no así el otro lado la otra parte aquí tiene que haber un encuentro y si los otros no quieren no va a ser posible por ejemplo tengo aquí unas declaraciones de Xavier Domènech en Comú Podem sobre el encuentro secreto que más bien van en sentido completamente opuesto a un acuerdo bueno básicamente sobre la información que hemos conocido hoy que hemos sabido que el 10 de enero el señor Puigdemont se reunió con el señor Mariano Rajoy a pesar de que lo habían desmentido por activa y por pasiva prácticamente hasta el día de ayer de hecho no prácticamente no hasta el día de ayer primero valorar positivamente el hecho de que en estos momentos se haya reuniones en ese sentido creemos que el diálogo es positivo y que eso tiene que seguir adelante en el mismo sentido pero valorar también negativamente como se está rayando hasta el ridículo en una cuestión que es tremendamente grave que es la profunda crisis que hay en estos momentos entre lo que representa la mayoría del pueblo de Cataluña que apuesta por el derecho de decidir y el cierre en banda del gobierno del Partido Popular a un diálogo real creemos que estas reuniones secretas indican claramente que hay conciencia de que el problema es grave que el problema se tiene que dialogar y que se tienen que encontrar soluciones pero esto se mantiene con un doble discurso Señor Redondo ¿qué le parece? Bien evidentemente como dice el señor Roménez es un problema grave pero yo tampoco creo que sea una cuestión de que haya una mayoría y una minoría aquí estamos hablando de un problema de legalidad y estamos hablando de un problema que no podemos dejar de centrar el tiro y es un problema en el cual de forma unilateral un gobierno quiere plantear un referéndum que va contra la igualdad de todos los españoles que están marcados dentro de la constitución española y evidentemente eso es imposible y inviable fuera de eso yo estoy de acuerdo con el señor Rajoy que se puede dialogar es necesario buscar esa vía de comunicación pero siempre con la premisa de que nunca se pueda producir ese referéndum y yo claro intento ponerme en la cabeza de señor Puchdemont y los que le acompañan y creo entender que ellos creo entender que ellos saben que hay un callejón sin salida y que de alguna manera esto tiene que parar y ellos yo creo que en el fondo están buscando esa salida esa salida que digamos que sea un poco no 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 sea una reinducción una salida que les deje una salida un poco honorable y tal claro al final yo creo quiero pensar porque sería de sentido común que quisieran ellos pero bueno bueno nos vamos a ir a publicidad después de la publicidad tenemos que hablar entre otras cosas de la imagen del día la imagen del día ya sé que esto a alguno le parecerá frívolo y de prensa rosa es esta que está en mi ordenador vamos a subirla unos segundos luego hablaremos a fondo de esto es Pablo Iglesias él y ella es Irene Montero la nueva portavoz la gran beneficiada de la caída de Rejón y lo que parece que practican es un beso un beso en un bar por las copas digo bueno pues les han cazado y luego hablaremos de esto porque están las redes incendiadas con este asunto antes de irnos a publicidad yo les tengo que hacer una mención publicitaria tengo que mencionarles algo que tiene que ver pues con legal auctions no se pierdan si están buscando piso no se pierdan esta peculiar subasta de viviendas a estrenar en el centro de las rozas en Madrid son 15 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 17 plazas de garaje 16 trasteros y dos locales comerciales ¿dónde están? están en los jardines del Burgo en la calle Las Cruces 9 y 11 de las Rozas soliciten información en Legal Auctions en el teléfono 91 758 22 58 bueno pues ahí tienen a su disposición a los de Legal Auctions nos vamos a publicidad cuando queráis volvemos en 5 minutos Bueno Don Miguel Ángel que la política es un fangar en el que a veces da la sensación de que los luchadores están ahí en el barro y que vale todo pues es una percepción que yo suscribo ahora a veces en la lucha del fango se dicen cosas que a veces llaman la atención porque si no es para pelearse en el fango nadie hace una lista de los casos de corrupción que afectan al otro al otro contendiente esta mañana hemos visto algo parecido a un fangar entre Don Pablo Iglesias y Don Mariano Rajoy sobre todo de parte del líder de Podemos de Coleta Morada hay que reconocerlo Rajoy le ha respondido duramente de forma elegante pues como es él así a tono parlamentario un tono mayor pero pero hombre la verdad es que la lista no es cuestionable la lista de casos que afectan al PP es la que exhibía en un tono súper prepotente eso sí el muchacho este de Podemos Coleta Morada vamos a ver a uno y a otro en lo que podíamos llamar el rifirrafe del día entender hablar con usted de medidas que hay que adoptar para resolver los problemas me parece que es complicado como todo el mundo ha podido comprobar la intervención suya de hoy no ha aportado absolutamente ni una idea para intentar que este problema deje de serlo usted ha venido aquí no ha venido a lo que ha venido es parte juez fiscal y venía con la sentencia dictada para eso no sé para qué me pregunta en cualquier caso menos mal que usted no es Robespierre ni esto es la convención porque si no tendríamos sin duda alguna un problema mire usted ni tiene una opinión ponderada ni pretende tenerla ni tiene una solución para resolver este problema ni pretende conseguir esta solución yo veo a España de manera diferente a lo que vea usted es un país que tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades pero mire España es una gran nación es un país en el que hay muchas cosas que van bien la mayoría y la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la actividad política pues somos personas que cumplimos con dignidad nuestro trabajo lo que tiene que plantearse usted es si usted también lo hace muchísimas gracias bueno ahora sabemos que su amigo José Manuel Soria mintió en esta cámara y a los españoles diciendo que él su hotelito en Punta Cana se lo pagaba con su dinero pues hoy por el fallo de un juez sabemos que solamente se pagó los masajes y solamente se pagó los masajes porque los facturaba otra empresa y llamó delincuentes a los periodistas que lo investigaron quién es hoy el delincuente usted dice señor Mariano Rajoy que su gobierno combate la corrupción eso no se hace con palabras le propongo algo proponga usted a su ministro de justicia que dé órdenes al fiscal para que investigue las estancias del señor José Manuel Soria en hoteles de lujo porque a lo mejor estamos ante un caso de cohecho le insisto señor Mariano Rajoy la corrupción no se combate ni con palabras ni con los lavados de cara de sus socios se combate con hechos muchas gracias bueno la verdad es que ha sido un combate dialéctico duro porque ese supuesto viaje que alguien pagó por su cuenta de Soria se produjo mientras era ministro de turismo y el alguien sobre el que se sospecha que terminó pagando la factura una factura bastante bastante gorda 1700 euros por día ¿verdad? era un grupo turístico canario muy amigos de José Manuel Soria bueno yo no se si esto es del todo así o parte así pero claro es que cuando hace la lista me interesa que oigan la lista que le ha hecho hoy Iglesia Sarrajoy porque es brutal es que podía haber estado tres minutos hablando de casos presuntos algunos no están juzgados otros sí otros tienen en la cárcel a preventivos todos relacionados con el partido popular vamos a escucharla y así vemos la intensidad de la trifulca que han tenido esta mañana yo no querría magnificar señor presidente y me encantaría preguntarle por otra cosa Bárcenas, Gürtel, Aquamez, Imel, Sapúnica, Cooperación, Fabra, Brugal, Palmarena, Emarsa, Taula podríamos no magnificar pero yo agotaría mis dos minutos simplemente nombrando casos de corrupción la intervención suya de hoy no ha aportado absolutamente ni una idea para intentar que este problema deje de serlo usted ha venido aquí no ha venido a lo que ha venido es parte juez fiscal y venía con la sentencia dictada para eso no sé para qué me pregunta ¿no? bueno esto es legítimo en política yo sinceramente creo que Pablo Iglesias tiene razón absolutamente todo lo que ha dicho es decir es más si el señor Rajoy en vez de estar en España hubiese estado en Alemania y Inglaterra hubiese tenido que dimitir hace muchísimo tiempo cuando ese famoso SMS donde decía Luis se fuerte en cualquier caso bueno el señor Rajoy ganó unas elecciones se volvió a repetir y ganó todavía con más diferencia y evidentemente pues hay que aguantarle hay que aguantarle y hay que dialogar con él porque así han hablado las urnas pero sí insistir que el señor Pablo Iglesias tiene razón y que un ministro un ministro responsable de turismo se vaya bueno gratis iba con el ministro Bert por cierto lo ha negado Bert lo ha negado no se sabe si iba o no bueno lo que tengo que decir aparte es que el señor Soria demandó a este periódico que sacó esta información y es más ahora ya llegó el juez y ha dicho no no es que todo lo que ha dicho ese periódico él era como intentar quitarse de en medio esa noticia diciendo que lo demandaba y al final pues el juez ha dicho que sí queda cierto y que fue gratis de vacaciones por cierto su jefe de filas Albert Rivera ha tenido un tenso una tensa porfía con el ministro de justicia Rafael Catalá a tenor de lo que está pasando en Cataluña dice Rivera que el gobierno debe velar por los derechos fundamentales de los españoles que se sienten españoles en Cataluña y del conjunto de todos los españoles pero sobre todo de aquellos que pudieran tener ya sus datos fiscales oteados espiados capturados por alguien que no tiene legítimo derecho a acceder a ellos y de eso iba la cosa le respondía el ministro catalán diciéndole que desde el primer momento se han investigado las cosas que dijo aquel votarate Santiago Vidal recordarán ustedes el senador de Esquerra ahora ya no lo es que escribió la constitución catalana siendo juez le pagábamos todos los españoles para que cumpliera con su palabra dada de defender la constitución y de impartir ley en nombre del rey de España y de la constitución y él por la tarde se iba a escondidas a escribir la constitución secesionista que ya tiene bemoles le apartaron de la carrera judicial como es obvio ¿verdad? y ahora está muy quejoso y se hizo senador de Esquerra y no sé cuántas las cosas vamos a ver el pique entre Albert Rivera y el ministro Rafael Catalapolo Ministro lo único que quiero es que el gobierno se ocupe políticamente también y si ustedes se ven en la Moncloa en la Generalitat en secreto en privado con el gobierno en la Generalitat díganle de parte de muchos catalanes que dejen de espiarnos hoy se abre una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña que ha impulsado Ciudadanos junto al Partido Socialista y el PP que no solo el Parlamento tenga que investigar esto que el gobierno se moje y también que nos defienda nuestros derechos fundamentales y la protección a la intimidad de todos los catalanes en el gobierno creemos en las instituciones y creemos que la Generalitat de Cataluña cumple con sus obligaciones mientras no se demuestre lo contrario y por lo tanto no es una cuestión de que una persona que ha sido además desautorizada en todos los ámbitos lo diga a mí me preocupan mucho esas declaraciones porque no es una persona cualquiera es un senador es un juez no es cualquiera quien ha dicho las cosas que ha dicho por lo tanto le aseguro nuestra máxima preocupación y por eso desde el primer día la Agencia Española de Protección de Datos está investigando la cuestión y por eso se han recibido denuncias y o bien se están investigando o bien se han trasladado a la Autoridad Catalana de Protección de Datos que existe de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y a la que también tenemos que darle una presunción de legitimidad y por lo tanto de adecuación a sus actividades bueno si eso se hubiera hecho siempre y desde el origen de todo este diferendo con los independentistas otro gallo cantaría eso lo tengo clarísimo bueno no sé si quería usted añadir algo a propósito del pique con el Ministro de Justicia no realmente lo que ha hecho el Ministro de Justicia yo creo que está acertado es que estamos hablando de un señor senador y de un juez estamos hablando de una persona con muchísima relevancia aparte que ahora se captaba de haber robado los datos y lo decía con bastante chulería y quien debe tranquilizar a los jueces catalanes diciendo que no están en ninguna lista pro gromo de ningún votarate como este Santiago Vidal es el Ministro de Justicia que duda cabe no el Presidente de la Generalitat sino el Ministro la cabeza política al frente de la Administración de Justicia otra cosa no entra en cabeza y lo que importante es que esto no se quede no se quede en palabras y realmente que se lleve a la acción y que esta persona tenga que responder por esos hechos y por esas palabras que ha vertido Bueno, don Miguel Ángel llegamos a otro asunto que nos tiene encasquillados esta semana que es los problemitas del presidente de Murcia de Pedro Antonio Sánchez ya saben que el día 6 de marzo tiene que acudir al Tribunal Superior de Murcia a declarar como investigado lo que antes era declarar como imputado saben también que este hombre hizo unas declaraciones en las que dijo antes de ser investido el presidente de Murcia dijo si me investigan mejor dicho dijo si me imputan que ahora alguno se quiere agarrar a que la figura de la imputación entonces era una cosa y la de la investigación ahora es otra no lo que antes era imputación ahora es investigación no hay dobleces así es que vale su promesa él dijo si me imputan dimitiré le han imputado y no ha dimitido Ciudadanos se lo exige radicalmente desde Rivera al líder de Ciudadanos en Murcia no hay duda sobre eso hay un acuerdo entre PP Murcia PP Nacional o quien sea del PP y Ciudadanos para apoyar a Pedro Antonio Sánchez en la presidencia de Murcia que dice si te imputan dimitirás bueno eso se firma y se rubrica luego es verdad que hay una después hay una ley de Ciudadanos una propuesta de ley de Ciudadanos contra la corrupción que si se aplicara pero claro eso es una cosa posterior si se aplicara pone mayor reflexión sobre el fenómeno de la corrupción política en nuestro país y la ley de lo que habla es de que el político debe dimitir si se haya inmerso en algo que ya ha terminado su recorrido indagatorio en la justicia y que está para ser abierto juicio oral ese es el punto lo interpretamos de la nueva manera que a mi me parece muy cuerda lo interpretamos según lo firmado que también es verdad que lo firmado chico firmado está y aparte dentro de la ley de transparencia de Murcia está que si te has imputado tienes que dejar tu cargo pero sobre todo ya aparte del compromiso con Ciudadanos es el compromiso con la ciudadanía con los murcianos él verbalmente ya por escrito y verbalmente ha dicho que si le imputaban dejaría de su cargo yo creo que es un tema también de honorabilidad y de compromiso con todos los murcianos yo creo que realmente lo que tendría que dejar es pero ya su cargo sin esperar a que se lo dejara Rajoy ni parte ni el gobierno Rajoy le ha prometido que le va a sostener en el cargo por lo menos por ahora ya veremos lo que dura esto y que pasa el día 6 de marzo porque a lo mejor el día 6 de marzo como el juez de esta causa es Eloy Velasco al que por cierto Francisco Granados acaba de denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial porque no está de acuerdo con su práctica como instructor del asunto de la pública que es la misma operación que lleva a que tenga problemas Pedro Antonio Sánchez en Murcia pues resulta que está por ver si el Tribunal Superior de Murcia mantiene o no la imputación o la investigación sobre Pedro Antonio Sánchez a lo mejor todo esto convendría enfriarlo y esperar al día 7 y eso sí si el Tribunal Superior de Murcia le mantiene la condición de investigado al señor Sánchez exigirle de forma contundente su dimisión Rivera está por la vía ya de dar este asunto por resuelto dice incluso en un tono ciertamente amenazador que si no cumple el PP lo firmado Ciudadanos se lo hará cumplir por otras vías no sé a qué vías se refiere pero vamos a escucharle para que vean que no es una bravata el que tiene imputados es el PP nosotros no tenemos ningún imputado el PP el PSOE tiene imputados es muy difícil los viejos partidos tienen muchas mochilas de corrupción les cuesta cambiar y Ciudadanos desde la oposición está intentando que los diputados no se queden en el escaño yo creo que se tiene que marchar lo dijo él tiene que cumplir hemos pedido una reunión con el Partido Popular que es importante en la región de Murcia Miguel Sánchez ha pedido al Partido Popular tanto por escrito y me consta que hoy mismo va a dirigirse directamente a la dirección del grupo parlamentario para pedirles como piensan aplicar el pacto y si aplican el pacto pues seguiremos apoyando un candidato del Partido Popular y si rompen el pacto pues entonces nosotros no cumpliremos ni votaremos con el Partido Popular ¿Eso es una ley de censura? Bueno, no el primer paso que tenemos que hacer es si el PP quiere poner un candidato del PP aún no lo sabemos hemos escuchado cuatro o cinco versiones distintas unos dicen el señor Rajoy dice que hasta que no le condenen ni le juzguen en segunda instancia no se va nadie el señor Rafa Hernando que juicio oral otro que imputación formal o sea, tienen un lío tremendo entre ellos las propias declaraciones del Partido Popular yo lo único que pido es que se serenen que se tranquilicen que entiendan que la opinión pública en España no tolera imputados al frente de una institución y bueno el imputado es suyo no es nuestro para que pongan un candidato al Partido Popular Bueno contradicciones hay en todos los lados don Albert Rivera no se ponga este estupendo porque también es contradictorio la exigencia de lo firmado con lo que ustedes proponen como ley anticorrupción vamos a escuchar a Rafael Hernando al portavoz del Partido Popular que da una explicación probablemente no les convenza mucho de por qué no debe dimitir Pedro Antonio Sánchez vamos a ver si somos capaces de no cambiar cada día de opinión si delito de corrupción implica que tiene que haber enriquecimiento ilícito pues oiga separemos lo que son delitos de corrupción de otros asuntos que tienen que ver insisto con decisiones de ámbito administrativo Bueno por cierto no sé si recuerdan que hace un par de días surgió como tremenda noticia y el Partido Socialista se aferró a ella como a clavo ardiendo la idea de que alguien en la fiscalía había cambiado a los fiscales para producir decisiones que favorecieran los intereses de dos presidentes autonómicos del PP el de Murcia Pedro Antonio Sánchez y el de La Rioja Sanz bueno el fiscal general el fiscal general del estado José Manuel Mazza va a tener que comparecer en el congreso el 1 de marzo para explicar si dio órdenes si cambió los fiscales de esos dos casos importantes de presunta de supuesta corrupción y si con ello se benefició al partido que gobierna esperar y ver que decía aquel pero en cualquier caso otro mal ejemplo de la justicia el que puede haber sospechas en un país serio nadie sospecharía que el fiscal al llegar ha tomado decisiones para cambiar fiscales o para órdenes para favorecer o para quitar hierro a situaciones que son delito o son delito o no son delito y si no con esto lo que hacen es enflaquecer raquitizar la sensación de amparo del ciudadano ante una justicia veleta que hace lo que le dicen yo sí que quería matizar sobre como ha dicho el señor Hernando que la corrupción es enriquecimiento ilícito la corrupción lo que es es utilizar la administración la función pública en provecho propio o de personas que están a tu alrededor es decir es algo más general que solamente enriquecimiento ilícito claro si hombre la mitad de las condenas que hay de corrupción nadie discute que se hayan metido un euro en el bolsillo pero también estamos hablando de financiación ilegal estamos hablando de enchufar a amigos de subvenciones a fines es decir son muchísimas más cosas desde tiempos de filesa cuando los de filesa fueron a la cárcel nadie nadie les imputaba el que se hubieran metido un euro en el bolsillo no sé María Sala etcétera no no lo que hacían era trincar para el PSOE hacer unos informes que no existían y se los a vender al IBEX y el dinero pues servía para las campañas o para no sé qué para el partido y eso lleva a la cárcel algunos no se crean que no vámonos a publicidad cuando queráis control y a la vuelta continuamos volvemos en 6 minutos quizá la imagen del día sea ya se la he enseñado antes la del besito de Pablo Iglesias a Irene Montero a la nueva portavoz de Podemos en esta tierna imagen robada en un bar de Madrid del centro de Madrid tampoco es que oye en fin es de día la luz de la calle ilumina la parte de la fotografía de la izquierda tampoco es que se oculten demasiado esto era un Vox Populi su relación bueno su relación o sus relaciones o lo que ustedes quieran porque en fin es algo promiscuo el líder de Podemos en lo que no es promiscuo es en el perdón el perdón lo lleva fatal la capacidad de concordia de restañar heridas quedó donde quedó su combate contra el estalinismo en nada resulta que no se ha conformado con humillar a Errejón mandándole a las cavernas exteriores a ser candidato a la asamblea de Madrid cuando se celebre esa postulación democrática tal vez dentro de dos o más años ya veremos le ha mandado tres filas atrás de donde estaba sentado ¿por qué? por razones de practicidad del grupo parlamentario Podemos jaja que me troncho y a los que son errejonistas pero no hay que no hay que confundir el muñequito que queremos conservar del resto que nos estorba los han mandado al gallinero al gallinero como si fuera una purga al más puro estilo de Joseph Stalin bueno pues ahí sigue imperturbable no los perdonará jamás y desde luego están tachaditos cruz y raya sobre su futuro político ya tenemos candidato para el ayuntamiento madrileño también según han dicho o no bueno yo creo que son rumores entre otras cosas porque cuando estamos hablando de ayuntamiento de madrid estamos hablando de confluencias ni siquiera es como la comunidad de madrid que es podemos bueno perdone usted pero hasta donde yo sé se lo había propuesto a rejón pasando de primarias y pasando de círculos y de asambleas y de votaciones claro por supuesto primero primero le voy a proponer pero es que después dentro del ayuntamiento de madrid es que de hecho carmena carmena no es de podemos es decir ahí está izquierda unida está eco sí pero yo creo que al final les prometen cosas y bueno cosas que a lo mejor no hace falta ni que se las ofrecieran las podrían intentar coger ellos por su cuenta pero lo que es evidente es que el sentido democrático de un partido que es reciente y que critica a los demás por tomar decisiones y consultar a las bases pues oiga la primera en la frente claro y aparte en un periodo tan largo de tiempo estamos hablando de dos años más de dos años hasta que se reciben las elecciones ahora la feminización de Podemos pasa por el derecho de pernada del líder o como es esto porque todas las proyectadas al triunfo en Podemos han sido novias de Pablo o como es esto yo ahí sí que preferiría no opinar pero usted sabe lo que estoy contando Tania Sánchez Melero Irene Montero bueno es verdad que ha tenido alguna la portuguesa aquella que que no me acuerdo como se llamaba que era orodiputada y que para el tiempo en el que el gran líder carismático tuvo que pernoctar en Bruselas servía bueno gente joven al final yo no me voy a meter en esto porque me da igual me hace gracia me hace gracia pero me da igual en el fondo es esa cosa que te hace sonreír en una tarde aciaga como la de hoy ahora vamos mira ahora como penitencia por si nos hemos excedido vamos a escuchar Alfonso Dastís que es este ministro de exteriores que tenemos al que pues no es tengo que adelantarles que no es de Móstenes tampoco es de Móstoles sino de Jerez y que el hombre pues se explica con cierta dificultad eso sí tiene un aspecto como de de galanzote mexicano así como de gobernador de Guanajuato y cuando cuando habla cuando viene la risa de verdad vamos a escuchar Alfonso Dastís le diré que este gobierno no funciona a base de megáfonos y pancartas que luego no reflejan la realidad de lo que cada uno ofrece este gobierno tampoco trata de obtener réditos políticos lo que hace es trabajar día a día dedicando sus recursos y coordinando los que ofrecen de verdad comunidades autónomas y municipios y la sociedad española en un ejercicio de solidaridad que de los que somos orgullosos gracias muchas gracias señor ministro muchas gracias señoría este gobierno es sensible a las demandas de más y mejor solidaridad por parte de nuestros ciudadanos ante la crisis de los refugiados compartimos en gran medida esas demandas y lo hacemos no por reacción sino por convicción esa estrategia que acaba de ser publicada anuncia que se van a invertir dos millones y medio de euros para hacer frente a esta crisis de los cuales medio millón ya han sido desembolsados y los otros dos los van a ser de inmediato hay que añadir que desde que empezó la crisis se han desembolsado y se han gastado más de 40 millones respondiendo a llamamientos humanitarios realizados por las agencias de Naciones Unidas y por las ONGs humanitarias reconocidas no es suficiente y lo sabemos pero vamos a procurar seguir respondiendo a los llamamientos que sigan llegando también a través de la Unión Europea de las Naciones Unidas y lo vamos a seguir haciendo por convicción gracias muchas gracias señora Marchand hoy la credibilidad de nuestro país depende de lo que hagamos con las personas refugiadas usted mismo dijo en esta cámara que iba a cumplir el gobierno con los compromisos de acogida señor Dastis no sé a qué gobierno se refería al suyo o no bueno me alegra ver a la señora Carlota Marchand que era sanchista no sé ahora si se habrá reposicionado o no pero me voy a centrar en el el jefe de la diplomacia española el representante de nuestro sector exterior el ministro de asuntos exteriores hombre que triste verdad y que injustos somos los españoles ¿por qué le dedicamos aquella cruel campaña de años y años a Fernando Morán López de chistes por derechas y por izquierdas por arriba y por abajo y no se los hacen a este que lee el condenado lee lo que está ahí lo lee y encima dice somos orgullosos no estamos orgullosos y en fin es un relleno de verborrea que no lleva a ninguna parte ay 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 que injustos somos ¿por qué no hacemos chistes de este hombre en lugar de tantos como hubo de Fernando Morán ¿se acordará? ¿usted se acordará? Fernando Morán López un buen diplomático no digo que Dastis sea malo pero para ministro le falta un par de herbores o tres miren a propósito de refugiados y esta usted sé que le va a encantar esta noticia resulta que hay un tipo supuesto yihadista retornado al país vasco que se llama Saif Lachab que fue detenido en Vitoria fue detenido en Vitoria y lo primero que hemos sabido fue detenido por supuesta vinculación a la yihad ¿vale? que estuvo combatiendo en Siria pero antes en Chechenia o sea este es un tío curtido en mil batallas del terrorismo yihadista en el mundo en Chechenia y en Siria bueno le han detenido porque ha vuelto a Euskadi y resulta que han visto que durante los últimos meses le habían estado pagando hoy es 1800 euros cada mes parte de ello tiene que ver con el dinero que se cobra para evitar el riesgo de exclusión social que se solicita y la autoridad en este caso la de la autonomía vasca te lo concede o no supongo que previa investigación de quien es el solicitante lo tengo en duda ¿eh? y luego oiga y cobraba también retribuciones de forma irregular del servicio vasco de empleo supongo que sería ese tipo de prestación mínima que se da a alguien cuando no tiene acceso al mercado de trabajo entre lo uno y lo otro 1800 euros que estábamos a la sopa boba pagándole al yihadista que tampoco vivía en Vitoria pero aquello se iba ingresando en su cuenta y ahora pues cuando el tío ha vuelto al país vasco le han detenido y han visto pero caramba ¿por qué cobraba este tío de aquí y de allá? en fin es evidente que el control sobre el dinero que se entrega como ayuda básica para evitar pues que la gente se desestructure no está suficiente bien regulado no está suficientemente bien controlado no está digamos fetén como nos gustaría a todos que estuvieran ¿no? bueno digo yo que alguien debería ocuparse de ello ¿no? en fin vamos con Fátima Báñez me ha gustado mucho que la ministra de empleo ahora que hablamos de empleo con el yihadista aunque eso dependa del gobierno de Vitoria del gobierno del PNV pide a Cataluña seriedad y que no haga demagogia con precisamente los refugiados vamos a escuchar a Fátima Báñez pero yo aquí también pido compromiso seriedad y responsabilidad de todos porque nosotros respetamos profundamente las manifestaciones como las que usted hacía referencia en Cataluña pero también nos gustaría tener seriedad de todas las administraciones catalanas en respuesta a esa solidaridad masiva en las calles aquí no vale la demagogia no vale decir en la Unión Europea que Cataluña pone a disposición 4.500 plazas y luego solo presentar en el registro del Ministerio de Empleo 300 plazas de las que solo se pueden utilizar 125 porque hay que acondicionarlas y además pagar un alquiler por ellas bueno por lo menos esta es guerrera en lo suyo me parece bien pero este tema de inmigración es algo que tiene que ir ya coordinado desde la administración local de la autonómica y también la nacional estamos viendo iniciativas de ciudades de comunidades autónomas y al final yo creo que esto debe ser un convenio de todas las administraciones y que actúen de una manera unilateral y que coordinen y hagan más eficientes los recursos mañana don Miguel Ángel se celebrará en la audiencia de Palma la vistilla que deberá o no conducir a Iñaki Urdangarín a prisión no sé qué opina usted de lo que pueda pasar mañana vamos a escuchar al ministro de justicia qué impresión tiene de lo que pueda suceder por lo tanto tiene que estar muy justificado no el por qué no se cumple sino más bien lo contrario porque es necesario anticipar una pena privativa cuando todavía no hay sentencia definitiva por las pistas que ha ido dejando el fiscal Pedro Orrach que va de estudio de televisión en estudio de televisión como si fuera una primadona anunciando que tiene ya despacho de abogado particular y que deja la fiscalía en cuanto termine con esta operación salvemos a la infanta Cristina pues miren yo lo tengo claro el fiscal va a pedir y así lo ha dicho una fianza para eludir la entrada en prisión y además a mí me han contado ya el importe de la fianza que va a pedir el fiscal veremos si las tres magistradas que impusieron la sentencia están de acuerdo o la ponen más alta a mí me hablan de 300.000 euros para eludir la fianza que es por cierto una cantidad bien parecida a la que le tienen que devolver a la infanta porque entregó 500 y pico mil euros y ahora ya saben que tiene que indemnizar a la agencia tributaria con una cantidad menor 265.000 euros yo lo que creo es que aquí los ministros no deberían opinar ni tampoco deberían estar dando y los fiscales y los fiscales que esto parece un poco claro esto parece una especie de salvame esto es muchísimo muchísimo más serio de lo que de lo que realmente la imagen que está poniendo o sea no descarten que lo que tenga que ser mañana en la vistilla lo acabe contando Jorge Javier Vázquez como portavoz de la justicia se llega al colmo y bueno ya por fin cerrar algo que 11 años gracias por su visita al programa por sus opiniones y por su compañía nos vamos mañana a la cita a las 4 y media de la tarde como cada día del lunes a viernes les espero no nos fallen hoy nos vamos un poquito antes pero mañana hasta las 6 y media estaremos aquí chau